Quisiera que vean por este lugar, se va formando la gota y cae, ahora se va a repetir, se ve exacto, tomado en el momento exacto, y todavía hay una secuencia, miren, es una maravilla esto, ¿vieron? Antes de seguir, momento, antes de seguir, quiero que sepan que esto no es falso, es real, comprobado científicamente, puede que no les guste, puede que no lo crean, pero lo que no pueden decir es que es falso, y ahí les dejo esto que dice. Y el 28 de julio, ante casi 30 millones de personas, él confirma los resultados de mis investigaciones, por eso nadie va a decir que esto es falso, podrán decir que no creen o que no les gusta, pero nadie va a poder decir que esto es falso. ¡Wow! Ricardo Castaño, miren, ahora sí, miren, lo más hermoso de las mujeres, esa es la imagen que sale, esa es la gota de sangre que yo le tomo, pero ahora estén atentos porque por primera vez van a ver el momento en el cual cae la lágrima. Miren, esa belleza, de veras, es que es increíble el Señor, cómo se muestra ahora, el Señor está sufriendo. Quisiera que vean por este lugar, se va formando la gota y cae. ¡Wow! Miren, pues otra vez. Ahora se va a repetir. ¡Inserven bien! Sale, recordémosnos que él era un científico exateo, ahora es científico católico. Y te va a mirar la secuencia, miren. Miren, se mira. Y eso fue enfrente de él. Una belleza, para eso sirve la ciencia. Siguiente, muestra de que se trata de código genético humano. Bueno, esta es la respuesta de la investigación. Este es el resultado que muestra de que esa sustancia que le sale al Cristo es sangre humana. Hasta ahora ha exudado 200 veces. En la ciudad de Cochabamba, Bolivia, todavía este año ha tenido efusiones y también la Virgen que estaba a su lado. Miren ahí. Acá solamente quiero mostrarles el laboratorio GenTest de Estados Unidos que nos manda el informe explicando lo que ha encontrado. ¿Cómo puede ser que de una imagen salga sangre humana? Bueno, les dejo ese dato porque sé que es interesante saber de esto. ¿Saben por qué? Porque es cierto. Nuestro Señor Jesucristo de una forma nos está enseñando que Él está sufriendo. Y María también que están sufriendo. Y como decía en la Biblia, si ustedes se callan, si ustedes no predican mi Evangelio, las piedras gritarán. Y esta es una forma de predica, de decir, piensen en la pasión de Jesucristo. Piensen en cuánto sufrió nuestro amado Jesús. Y ahí nos está diciendo, miren, gotas de sangre. Como que estuviera en el huerto de los olivos todavía. No ha salido de ahí, se puede decir, por nuestros pecados. Hay que convertirnos. Hay que... Esa conversión tiene que ser total, no a medias. Yo les dejo eso para que tomen conciencia. De verdad, de que tenemos que cambiar. Tenemos que confesarnos. Asistir a la Santa Misa. Conmulgar con toda nuestra evolución. Rezar el Santo Rosario. Ser buenos. Cambiar. Ser buenos, de veras. Les dejo ese dato hoy, pues. Los quiero mucho. Bye.